Soy Carlos Martínez Cabrera, presidente de Contra.vdo y estoy aquí porque quiero y queremos subastar el primer gran premio ganado en Cannes en la historia de la publicidad española. Se ganó en el año 89. Y lo hacemos porque esta mañana una persona me ha venido a ver y me ha conmovido. Me ha conmovido porque ha creado una organización sin ánimo de lucro a la que llevan apoyando muchísimos años que ayudan a personas con discapacidad, con minusvalía y lesiones cerebrales. Absuria es una organización sin ánimo de lucro que trabaja con personas con discapacidad, con niños y adultos, con lesiones severas y profundas. La intención de Absuria y del proyecto Ilusión, que es por el que luchamos actualmente, es intentar dar todos los servicios y cubrir todas las necesidades que tienen todas estas personas con discapacidad desde los tres años hasta la edad adulta. Puja por el Gran Prix. Colabora con Absuria.